Y ya aquí en República Dominicana tenemos cosas mejores que decir. Hoy hay, me parece, y me disculpe Freddy que le tome el nombre, algunas buenas noticias que vale la pena recalcar. Quiero iniciar con el caso de la visita ayer al presidente de la República, del secretario general de la Organización Mundial del Turismo, de la OMT, el señor Surab Polo Licavichli. En lo delante, Surab. No, perdón, ni que intentara repetir eso. Es más breve. Exacto. Pero, ¿cómo fue? No, 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 yo dije, en lo delante, ¿cómo es lo contrato? Tú dices, bueno, no, 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 se da algo, ni saben qué sitio, que están en parte, con domicilio, tal. En lo delante, el comprador. En lo delante, Surab. Entonces, Surab. Nombre impronunciable. Surab, que estuvo por aquí de vacaciones, su primera vacaciones familiares, desde el inicio de la pandemia, El secretario general de la OMT decidió elegir como destino la República Dominicana, pero no solamente lo decide elegir como destino, sino que en su último día de vacaciones, agotado el proceso, o sea, ya el vio y disfrutó de la belleza de la República Dominicana, visita al presidente de la República, se hace acompañar del ministro de turismo, y allí le dice al mundo que República Dominicana, el país que calificó como un paraíso, tiene las condiciones necesarias de seguridad para recibir a todos los turistas que nos quieran visitar, señalando que nuestro país es un ejemplo y debe ser tomado de ejemplo por otras naciones sobre la implementación de protocolos que ofrezcan seguridad en este tiempo de COVID. Yo no creo que República Dominicana pueda recibir en una coyuntura como la actual un empuje mayor en su sector más importante y el sector que más necesita ese empuje en esta coyuntura que el que acaba de recibir de don Surab, a quien hay que agradecerle esa disposición a hacer pública su visión sobre lo que está pasando en República Dominicana en materia turística y reconocer, evidentemente, el trabajo del gobierno, del presidente y del ministro David Collado, que han hecho sin duda el trabajo necesario para que don Surab haga este tipo de manifestaciones públicas sobre lo que pasa con el turismo en República Dominicana y cómo debe ser tomado de ejemplo por otras naciones para implementar protocolos de seguridad para que la gente que nos visite se sienta seguro en nuestros hoteles y en los diferentes destinos en el país. Así que muchas gracias, don Surab, y felicidades al gobierno, al presidente Luis Abinader, al ministro de Turismo y a todos quienes han hecho esfuerzos por colocarnos en esta posición. ¿Tú sabes que hay cosas de...? Muy oportuno esa visita y su declaración. No, ahí voy, el timing. Tú sabes que este tipo de personas siempre están combinados a motivar y a vender los destinos, no porque esa es su función, pero tienen que tener el cuidado de cómo lo hacen, cuándo lo hacen, porque una palabra de él afecta a otros destinos, o no lo afectan, sino que son referentes para otros destinos. Entonces, en este momento... Pero a mí lo que me agrada, don Surab, y comparte, es que él fue testigo, o sea, se pasó sus vacaciones aquí, vivió este clima, nosotros lo que somos, somos buena gente, cariñosos, con un sol tremendo, playa, arena, un azul cristalino. Así que esa es de la mejor noticia que ha ocurrido en todos estos días, porque nosotros dependemos mucho del turismo. Y entonces eso se expande, eso tiene su garantía y su confianza. Eso vale tanto como estos calificadores de riesgo, cuando evalúan el país financieramente. Aquí lo evalúa este tipo de organismos. Fíjense que hay organismos internacionales clave. La OMT, ¿verdad? Es uno, Organización Mundial de Turismo. La OMS, Organización Mundial de Salud. Fíjense, ese otro nombre impronunciable, Grecebechu. Sí, ese es un africano. Grecebe, Grece, Sususus. Está todos los días en la palestra, lo conoce todo el mundo, Mr. Suru también. Entonces, es importante que hoy recibimos este mensaje, esta proclama de que este es un país seguro y eso tendrá sus buenas repercusiones. Justo cuando el gobierno está empeñado, el presidente Luis Abinader, en impulsar el turismo, que cayó el año pasado a cero, desde que el presidente Abinader llegó, ha hecho los mayores esfuerzos por visitar cada uno de los principales polos turísticos a los fines de activar el sector. Y lo ha logrado, lo ha logrado. Un reconocimiento también a David Collado, que ha sido muy, pero muy diligente en acompañar al presidente y darle seguimiento a la promesa que hace el presidente Abinader en cada uno de los sitios donde visita. Se nota un interés particular de las autoridades de turno por el turismo. Eso que se hizo anteayer en la zona colonial, eso mismo se ha hecho en Puerto Plata, se ha hecho en Samaná, se ha hecho en el Este, en la Romana. O sea que el turismo ya está encaminado. Y qué bueno. Sí, y qué bueno que está. Y yo pienso que en gran medida se debe a que tanto el presidente de la República como su ministro de Turismo, que antes fue diputado, presidente de la Comisión de Turismo, antes fue alcalde y como alcalde le dio el valor turístico que intentó darle el valor turístico que tiene la ciudad de Santo Domingo, gente que entiende. Y el presidente de la República es empresario del sector. O sea que gente que entiende la importancia y al entender la importancia desde la perspectiva privada incluso y desde otras visiones de Estado, le han dado esa misma importancia a la recuperación en una coyuntura como la actual. Y solamente entendiendo lo importante que es el turismo, que es algo que yo creo que en gran medida se ha ido generalizando en la sociedad dominicana, hemos ido importantizando el sector, entendiendo cuál es su importancia y entonces se le dan esos niveles de prioridad. Decía que hay otras buenas noticias